¿Qué tanto peso se sacan de encima con el primer triunfo del año? Porque lo venían buscando ya desde hace buen rato. Muchas gracias hermano. Un buen resultado. Lo dije en la semana. Íbamos a salir a buscar la victoria. Ese salió, se nos dio. El equipo ha trabajado muy bien y bueno, se vio en la cancha. Parece que no te salen goles feos hasta ahorita este año. El de Huancayo y el de hoy. Sí, sí. Tuve también dos claras. Me sacó una de mérito también del arquero. Pero bueno, gracias a Dios me salió ese gol. Se van encontrando con el tema del juego. Sí, sí. La verdad que sí. Estamos trabajando mucho. La cancha se presta para tocar el balón. Y bueno, se nos dio bien la cosa. Cortita la última. ¿Cómo te vas del tobillo? Porque saliste lesionado. Sí, sí. Pid mi cambio porque me estaba incomodando a la hora de hacer unos giros. En la semana tuve un golpe. Entonces como que eso se ha puesto mal. Entonces todo bien. Pero ya me he puesto hielo. Ahora tengo que estar con terapia y llegar para el partido del domingo. Rodrigo, muchas gracias. Que te vaya muy bien.